Música Aquí estoy en el Cayo Francisqui, acompañada por el señor Antonio Mata y el que le llaman El Conejo, alias El Conejo, él me dijo llámame Conejo y el señor nos va a llevar a la piscina donde está la Virgen, usted se encarga de eso. Por supuesto. ¿Cuántos años tiene con él? Acá tengo nueve años trabajando con ella, es un sitio muy muy lindo, es un sitio maravilloso que yo especialmente cuido para todas las personas que vienen acá. Es un sitio donde hay una gran cantidad de peces, está una Virgen en el fondo del mar, para mí que conozco un muso, 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 ven acá canillos, muso, muso de ella, ven acá, es un sitio maravilloso, acá viene uno de mis turistas de la piscina, mira. ¿Y ustedes ya vieron la Virgen? ¿Ya la vieron? ¿Y qué les pareció? Súper lindo, en serio, tienen que serlo, súper interesante. ¿Y llegaste bien? ¿Sin problema? Sí, un poquito difícil para aprender a hacer el buceo y no que no te entre agua, pero bien. ¿Y tú respiras bastante, bajas, te sumerges, vuelves a subir, te sumerges, vuelves a subir o no? No, 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 respiro por la boca. ¿Respiras por la boca con el snorke? Sí, total. Vara, tenemos que hacer eso. ¿Y tú también lo hiciste? ¿Tu novio, tu novio? ¿Él es tu novio? Sí, están escondidos, ¿no? Porque no se quiere dejar ver. Bueno, está bien, nosotros vamos a ir, pero él nos va a dibujar, dibujenos por favor el mapa. Esta es la entrada de la piscina, este es el borde de los corales, justamente acá, en todo el centro de la piscina, hay un coral que sobresale entre todo. Bueno, justamente al lado de ese coral está la Santísima Virgen. Se sigue navegando, después que se conoce la Virgen, se sigue navegando hasta llegar a la parte de la barrera. En la parte de la barrera, la mayoría de los tiempos, siempre el turismo tiene que devolverse, ya que es donde revientan las olas. Es un sitio maravilloso para navegar. Sí, pero se necesita tener buenos buceadores para llegar a este sitio. Pero lo he conseguido, después se da la vuelta y llegamos hasta un sitio donde hay una playa, que fue la playa donde te sentaste. Es un manco de arena muy, muy lindo. Ahí, Conejo se despide de sus buceadores, los buceadores quedan descansando, hablando y después ellos siguen navegando tranquilamente, ellos solos, hasta la salida, que es donde está la bandera. Y yo los espero acá en la playa. ¿Qué representa para ti esa Virgen? Ah, soy margariteño, bebé. Es la Virgen del Valle. Es la Virgen de todos nosotros los pescadores. Sí, para mí, guau, 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 guau. Para mí es algo increíble. Sí, soy hombre de Dios, amo a Dios, pero no puedo ocultar mi respeto y la admiración que siento por nuestra patrona, que es la Virgen del Valle. No tienen necesidad de ir al fondo del mar. La visibilidad desde arriba es totalmente perfecta, ¿entendiste? Pero todo un sueño de un buceador es tocar a la Virgen. La profundidad puede llegar un día como hoy, como a unos 7 metros, pero no es bastante, es fácil. Mira, ¿y de qué parte de Colombia vienen? Venimos de Bogotá. De Bogotá, saludos a la gente de Bogotá. ¿Vienes con tu esposa? Es mi novia. ¡Ay, tu novia! ¿Y cuánto tiempo tiene? Eh, aquí un día. Miren las dos chicas que están allá. Aquí, ella ya ha venido a Los Roques, ella ya ha estado aquí en este paraíso y su amiga es la primera vez que viene. ¿Qué te ha parecido? Espectacular, sin palabras. Sin palabras, y este es el primer callo que visita. Sí, llegamos esta mañana. La máscara y el snorkey funciona de esta manera dentro del mar. Así miro fuera, así miro dentro del mar. Si el buceador mira hacia abajo, el snorkey no funciona. ¿Están entendiendo? Recuerden una cosa, su cara y su nariz van a estar metidos dentro del mar. ¿Entendieron? La nariz no debe funcionar ni para aspirar ni tampoco para impulsar. Si aspiro, mi asfixio y si impulso, entra agua dentro de mi máscara. Toda la respiración la van a hacer por las bocas. ¿Ok? Ahora vamos a ver la comodidad con el chaleco. Me propuse el reto de tocar la virgen a 7 metros de profundidad. Lo intenté. Estuve cerca. Pero no aguanté la presión en mis oídos. ¿Cómo es esa pesca de la langosta? La pesca la hacen por lo menos buceo con lazos para enlazar la langosta por la cola, por la parte de enganche de la cola. O también la ennaza también. Las ennazas son una trampa de... La ennaza la que vimos allá. Esta es una ennaza. ¿Y allí ustedes, o sea, ellos están abajo, ustedes colocan la ennaza y ellas... Sí, la dejas ahí, a veces le pones pescado picado dentro, se meten dentro. O sea, que por su cuenta se meten así. Y quedan ahí atrapaditas. Sí, no pueden salir. Y les encuentra otra, les encuentra otra. Sí. Dele a por lo menos cada 6 días, cada 7 días se levantan las ennazas. Estas nazas, generalmente, son elaboradas con tiras de madera o mimbre, en forma de pirámide truncada. En la cara superior, llevan un matadero armado sobre una trampa móvil y constan de un embudo invertido por donde entra la langosta, de modo que no pueda regresar. Boca a los bobos, su nombre se debe a lo apaciguados que lucen los pájaros que habitan en él. Gracias por ver el video.